Hola, ¿qué tal a todos? Es un gran placer estar aquí con ustedes nuevamente compartiendo esta tremenda oportunidad de negocio que es Sincere System. Mi nombre es Jason Rodríguez, les saludo desde la ciudad de Barranquilla, Colombia. El día de hoy vamos a tratar de hacer una presentación lo más dinámica posible y pues vamos a tratar de omitir algunos detalles porque ya bastante información pueden encontrar en mi canal de Sincere System Hispano. Y pues la idea es que las personas pues entiendan de una manera muy simple y sencilla lo que son pues las redes neuronales, la inteligencia artificial y cómo este trading que hace la compañía a través de esta tecnología puede beneficiar a las personas en todo el mundo simplemente entendiendo cómo opera nuestra tecnología en los mercados financieros. Vamos a entrar en materia. Sincere System Group es una compañía internacional que pertenece a un holding. Este holding tiene múltiples negocios en un solo lugar, en un ecosistema. Entonces el día de hoy vamos a hablar de uno de esos negocios que es Sincere System, que es el que está relacionado con los mercados financieros, con el forex, con la inteligencia artificial y con blockchain y todo lo que tiene que ver con nuestro ecosistema que de verdad le permite a las personas tener ingresos pasivos de manera constante y estable. Pero hagamos una pregunta primeramente y es ¿por qué es necesario invertir? Esta es una pregunta bastante interesante porque tarde que temprano la misma vida nos lleva a nosotros a tomar este tipo de decisiones. En las primeras etapas de nuestra vida, hasta los 18 años, nosotros todo el tiempo estamos dependiendo de nuestros padres, por lo menos estudiamos, buscamos la forma de encontrar una profesión en la que nos sentamos bien, en la que nos identifiquemos por vocación, etcétera, etcétera, para luego ejercer la profesión y tener una vida estable o según lo que uno ha deseado construir su futuro. Esos son los primeros 18 años, estudias, aprendes en tu familia, te capacitas para luego, después de esa etapa que digamos es la etapa de la infancia, la juventud, el periodo de preinversión, es donde tú estás aprendiendo, aprendiendo, recibiendo información, nutriendo tu mente, nutriendo tus valores, todo lo que aprendes, ¿verdad? Solviendo información. Pero luego entramos en una etapa de los 18 a los 60 en que es el periodo en el que más tenemos que nosotros aprovechar esa energía, esa pasión, ¿verdad? Esas ganas, ese entusiasmo para poder tener la mejor rentabilidad, para poder utilizar, canalizar toda esa energía, materializarla, ¿no? Convertirla realmente en eso que tanto queremos, lograr los sueños, libertad financiera, la estabilidad, poder de pronto alcanzar las metas, tener un estilo de vida, en fin, cualquiera que sean tus deseos, tus sueños, tus aspiraciones, pues tú tratas en lo posible de esos 18 a esos 60 años, tratar de lograr esa meta que te propones, ¿no? Para luego de los 60 en adelante, pues esa es la expectativa, ¿no? Vivir de una manera plena, tranquila, haber ya logrado tus sueños, compartir con tu familia, con tus nietos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la expectativa de la vida, no solamente de dinero, sino de tu expectativa, de tus aspiraciones, de tus deseos. Amigos, pero la realidad es una muy distinta, y es que muchas personas llegan a los 60 años y miran hacia atrás y dicen, ¿qué he hecho con mi vida? Todas las decisiones que he tomado, ¿a dónde me han traído? ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué? ¿Por qué todo tuvo que ser así? Así como hay otros que han tomado distintas decisiones, diferentes caminos, y están hoy a los 60 años disfrutando de toda una vida de sueño. Así como muchos, incluso ni siquiera han tenido que llegar a los 60 años, y se han hecho multimillonarios a los 20, a los 22, porque simplemente han sido genios que han desarrollado alguna tecnología o algún programa o algún sistema, y la han sacado del estadio que ha pegado, por ejemplo, el caso de Facebook o Mark Zuckerberg, el caso de la persona que creó también el WhatsApp, que hoy día está valorado en miles y miles de millones, ¿verdad? Hoy tenemos compañías que incluso han comenzado a muy temprana edad y en menos de un año ya crecen de una manera increíble y se vuelven multimillonarios, pero son uno entre un millón de personas que logran este tipo de sucesos. Hay una gran interrogante en esa línea de vida entre los 22 y los 60 años, ¿qué voy a hacer? ¿En dónde voy a invertir mi dinero de forma en la que yo me pueda sentir tranquilo, en la que me pueda sentir seguro? ¿En dónde voy a invertir mi dinero? Hay una gran incógnita ahí en ese espacio entre los 22 y los 60 años, porque existen múltiples caminos para realizar inversiones, pero difícilmente podemos encontrar compañías que nos puedan dar esa tranquilidad o digamos esa seguridad o esas garantías que muchas personas quieren al momento de invertir. ¿Pero quién me garantiza a mí que mi dinero no se va a perder, que va a ser seguro? Nadie te puede dar ese tipo de garantías porque ningún negocio, ningún negocio es seguro. Tú lo que haces es disminuir el riesgo. Cuando tú realizas una inversión, tú lo que haces es hacer tu tarea, investigar, buscar la forma de disminuir el riesgo. Y entre tú más disminuye ese riesgo, pues más probabilidades tienes de tener una rentabilidad mejor. Existen distintos tipos de inversión en bienes inmuebles, depósitos bancarios, metales, valores, bonos, las criptomonedas, la especulación cambiaria o el mercado Forex. En la especulación cambiaria tenemos el mercado más poderoso del mundo, que es los mercados financieros, el Forex como tal. Es la industria que más dinero mueve. Estamos hablando de más de 6 trillones de dólares al día. Es una cifra increíble porque es atractivo para muchas personas querer invertir en el Forex, querer ser parte de esta industria. Claro, porque precisamente con esas cantidades de dinero que se mueven ahí, cualquier porcentaje, por muy pequeño que sea, es realmente atractivo. Entonces, muchas personas están haciendo esa transición a los mercados financieros, al Forex, precisamente porque se están dando cuenta que se mueve montones de dinero en esta industria. Y cada vez está creciendo más y más. Entonces, si ustedes analizan la gráfica desde el 98, realmente está teniendo un crecimiento que no se detiene y cada vez es mayor y cada vez son más las personas que entran a este mundo, a esta industria del Forex. Los mercados de divisas hoy día está operando de una manera pues mucho más dinámica, mucho más atractiva para la mayoría de los traders. Porque créanme, hay personas que se lo pintan muy fácil. Salen por ahí con videos, están viéndote tú una película o un comercial o cualquier video en YouTube y te sale por ahí un Healy con un Mustang rojo diciéndote que mira cuánto me he ganado hoy, mira el auto que me compré haciendo Forex o haciendo binarias. Es tan sencillo como hacer clic. Óyeme, o sea, es increíble. Y luego te sale otro por ahí mostrándote un montón de billetes, diciéndote mira cuántos millones me gané haciendo solo unos cuantos clics. A ver, esto no es así. El Forex requiere disciplina, requiere entrenamiento, requiere mentorías, requiere sacrificios, requiere de inversión y de entender realmente. Cuando tú quieres dedicarte al Forex, realmente tienes que entender cómo operan los mercados y tienes que dedicarte mucho tiempo. Si de verdad quieres hacer esto de forma seria, dedicarte mucho tiempo. Pero tengo una buena noticia para ti. El día de hoy, con nuestra compañía, no es necesario que la persona tenga experiencia en el Forex. Aquí no te vamos a enseñar a hacer trading. Aquí no te vamos a enseñar a hacer las operaciones en los mercados. No, aquí se te va a entregar una herramienta de manera automatizada que se encarga de hacer todas las operaciones. Y tú vas a tener un reporte detallado día tras día, mes tras mes. Vas a tener todo en tiempo real. Tú vas a ver exactamente qué está haciendo la inteligencia artificial. Está operando en los mercados financieros por ti, literalmente. Ahora, ¿por qué estos algoritmos de inteligencia artificial están reemplazando el trading convencional o el trading manual? Porque la inteligencia artificial, nuestro robot, procesa cantidades de información en tan solo minutos. ¿Verdad? A lo que un equipo de traders, de analistas profesionales, les puede tomar días, semanas, incluso meses. Lo que es hacer un fundamental, hacer un análisis bien detallado, tener en cuenta los distintos escenarios del mercado. Claro, aparte, este algoritmo trabaja 24, 5, todos los días de la semana, de lunes a viernes. No descansa. Él hace el trading. Este algoritmo hace el trading completamente sin nuestra intervención humana. No recibe salario. No le da sueño. No come. No se fatiga. No toma descanso. No tiene días libres. No sale a sacar, a pasear al perro. No se distrae. ¿Verdad? Ahora, el algoritmo es rentable. El trading se lleva a cabo de acuerdo con todo este algoritmo que ya ha sido probado y testeado y genera realmente ganancias que son demostrables y verificables. La ejecución es instantánea. El robot ejecuta de forma instantánea todas las decisiones tomadas. Esto conduce a una disminución de pérdidas y aumento en las ganancias, lo que significa que los números nunca van a estar en rojo. Siempre vas a tener saldos positivos. Eso es realmente importante que lo sepas porque no tienes que estar con el estrés de que tengo que estar pendiente del trading, tengo que estar atento a los mercados, tengo que estar haciendo el análisis fundamental, tengo que estar haciendo mi análisis técnico. ¿Y qué pasa con esta tendencia? ¿Y qué pasó con esta otra? No. Aquí no estamos hablando ni de commodities, ni de binarias, ni de acciones en la bolsa. Solo Forex. Solo el mercado de divisas. Los pares los escoge el algoritmo, él escoge los pares más rentables, él escoge los mejores, los que mejor se estén moviendo. Él hace todo automáticamente por nosotros. No es un bot convencional, es una red neural, es inteligencia artificial que cada vez aprende y mejora. Y así mismo va evolucionando día tras día, cada vez va tomando mejores decisiones. A día de hoy muchos bancos y bolsas de valores están recortando miles de traders, analistas y administradores de riesgo altamente calificados. ¿Para qué? Para invertir miles y miles de millones de dólares en desarrollos de este tipo de tecnología impulsados por la inteligencia artificial. Porque esto es el siguiente paso hacia el máximo beneficio del trading en lo que se refiere a los mercados financieros. De hecho, es mucho más avanzado que el trading algorítmico clásico. ¿Por qué? Precisamente porque si ustedes analizan, pueden buscar en internet, pueden buscar, por ejemplo, hay programas. La gente, a pesar de que la gente critica programas como Sofía, que es el robot más sofisticado de inteligencia artificial que tiene una red neural y se ha vuelto famoso, aunque muchos dicen, no, que eso lo programan y escriben lo que tiene que decir. Ah, pero la capacidad de respuesta de Sofía es bastante rápida. También existe otra red neural. De hecho, Google está trabajando en una red neural que se llama Dupless. Y otros dicen, no, porque es que es una farsa, que es un engaño. Sea lo que sea, Duplex, Google lo hizo muy bien. La inteligencia artificial de Google estuvo espectacular, por lo menos la forma en la que ellos lo están vendiendo, estuvo espectacularmente elaborada. Y si eso va a ser así y si allá está apuntando el futuro, yo le compro la moto. Yo le compro esa idea, le compro esa iniciativa, porque sinceramente, hacia allá es que está apuntando la tecnología. Y la inteligencia artificial va a llegar a un punto en el que va a poder reservar una cita en la peluquería por ti, una cita en un restaurante por ti, una cita en el médico por ti. Hoy día ya hace evaluaciones médicas, hace análisis de datos, hace casi todo, hace casi todo lo que tiene que ver con estadísticas, valoraciones. A ver, la inteligencia artificial está simplificando cada vez más el trabajo de los seres humanos. Y muchos se preocupan, ay, porque va a dejar sin empleo a un montón de gente. Van a haber siempre formas para nosotros de aplicar toda esta tecnología para el beneficio de las masas y dejar cada vez a la tecnología que se encargue de la tecnología. Y nosotros encargarnos de nuestra familia, de las cosas que podemos hacer los humanos que no puede hacer toda la tecnología, dedicarnos a las cosas que realmente nos apasionan, dedicarnos a tareas que realmente pueden ser significativas para la evolución. De hecho, van a nacer nuevas actividades gracias a la inteligencia artificial. Entonces, no nos compliquemos la vida pensando en que se va a venir el robocalipsis o la extinción de los seres humanos gracias a la inteligencia artificial y la robótica, ¿no? pues Skynet. No. La gente se va, se eleva y se va a una instancia realmente fuera de contexto, bastante fantástica, pero la realidad es otra. Estamos a años luz todavía de que esto se convierta en una Skynet. ¿Ya? Entonces, la inteligencia artificial está aprendiendo continuamente, mejorando su trabajo cada segundo para que la inteligencia artificial llegue a reemplazar literalmente todo lo que es la capacidad humana pasarán décadas, unos 30, 40 años quizás, todavía no. Estamos apenas en los primeros pasos. Nosotros aquí somos más de 5,500 socios que hacemos parte de esta compañía y estamos aprovechando esta red neural, toda esta tecnología la estamos aprovechando porque difícilmente las personas tienen acceso a ella. imagínense, solamente un pequeño porcentaje de la población mundial, yo diría que del 3 al 5% de personas en el mundo, los magnates del mundo son los que tienen acceso a la inteligencia artificial. Imagínate, tú estás teniendo la oportunidad de ser parte de una compañía que está poniendo la inteligencia artificial al alcance de todos. ni los Rockefeller, ni Larry Fink, ni los Rockchild, ni el Medallion, ni BlackRock, ni ninguno de ellos te está permitiendo a ti la oportunidad de tener acceso a la inteligencia artificial. Solo lo está haciendo Sincere System. Entonces, hoy tú puedes ser parte de nuestra tecnología y ganar dinero de la forma que lo ganan ellos con una compañía que tiene presencia mundial, con más de 75 empleados en distintos países trabajando desde la distancia, haciendo que las cosas sucedan, estando ahí para ti, disponibles para ti, desde Kazakistán, desde Federación Rusa, desde Belarus, desde Alemania, desde Estonia, desde la India. Tienes gente trabajando para ti. Tenemos aliados fuertes, poderosos, aliados estratégicos. Sincere System, aliado con DDS Incorporate que presenta toda esta tecnología y la pone al alcance de tus manos. Aparte de esto, esta compañía DDS Incorporate le ofrece también sus servicios a la élite financiera, al sector corporativo, a los mega magnates del sector financiero, a las fuerzas militares. La tecnología de DDS Incorporate no es nueva, es una tecnología que ha existido por años, por décadas y que hoy día esa alianza con Sincere System le ha permitido tener una mayor estabilidad, mayor solidez y una visibilidad mucho más amplia. Gracias a este tipo de alianzas, hoy día nosotros podemos decir que no tenemos nada que envidiarle a ningún empresario del sector financiero o de la élite. ¿Por qué? Porque Sincere System nos permite a nosotros ganar como un Rockefeller, ganar como Larry Fink, ganar como BlackRock, ganar como los del medallio, ¿verdad? Sin tener que pensar en todos esos gastos corporativos, de alquiler y esas nóminas, ni nada de eso. Simplemente colocamos nuestro dinero a trabajar para nosotros. Esta compañía está legalmente constituida en Gran Bretaña, Inglaterra, en Reino Unido. Ustedes pueden ver en la página de internet beta.companishouse.gov.uk, que es United Kingdom o Reino Unido, company barra, el número que está ahí, 1226-9053, es la licencia de la compañía, el registro de cámara de comercio, donde están su objeto social, donde ustedes pueden ver dentro de su objeto social las actividades a las cuales pues ella encierra, A las que se puede dedicar otras actividades de servicio de tecnología de la información, actividades de fideicomiso de inversión, actividades de sociedades de inversión de capital variable, administración de mercado financiero. La compañía está legalmente constituida y tiene toda su normativa y todo su reglamento bien al pie de la letra. Aparte de eso, tiene también otro criterio de confiabilidad que ya lo vamos a ver, que es de la GLEI. El capital social de esta compañía es de 5 millones de libras esterlina y se va a incrementar al momento que ya el proyecto de farmacéutica, que es lo del cannabis, una vez que se consolidice, el proyecto va a aumentar el valor de los activos de la compañía. Estamos hablando de más de 100 millones de euros. Es increíble realmente lo que se viene ahorita en pocos meses. El criterio de confiabilidad que les decía es este, es el identificador de entidad jurídica de ley. Es un código adicional de la legalidad o de la Cámara de Comercio de la compañía que cumple con unos estándares internacionales. La GLEI es la única entidad, escuchen bien, a nivel mundial que es capaz de generar este tipo de certificaciones para empresas que trabajan y operan de forma legal y transparente. Entonces, la GLEI ha asignado un número que eso se puede validar en internet en la página de la GLEI, GLEI, GLEIF.org usted coloca el nombre de Cinsere System y le va a aparecer todos los datos legales. Ellos han asignado a una entidad jurídica de acuerdo con una norma internacional que es la ISO 17442 y que se utiliza en las transacciones e informes en los mercados financieros internacionales. toda esta información es verificable. Toda esta información usted la puede mirar en internet. ¿Cuál es la misión de Cinsere System? Crear un ecosistema financiero global que le permita a cada afiliado utilizar los servicios innovadores que tiene esta compañía y ganar dinero con la ayuda que ofrece este sistema, ¿verdad? Estamos hablando de un ecosistema que tiene trading, que tiene su propia blockchain y que tiene productos farmacéuticos. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar más que todo en la parte del trading. Ustedes pueden ver aquí que hay una propuesta de inversiones y que esta propuesta nos dice que la compañía está dispuesta a compartir toda esa rentabilidad, esas ganancias que tiene la empresa con la red neural, está dispuesta a compartir una parte con todos nosotros los inversionistas, ¿verdad? Desde un 50% hasta un 85% de lo que produce la red neural. Dependiendo de la inversión que nosotros realicemos, así vamos a tener una rentabilidad de esa red neural para nosotros. Si una persona invierte 100 dólares hasta 499, está recibiendo el 50% de lo que produce la red neural. El 50% de ese 15.5 es un 7.5. De 100 hasta 499, tengo un 7.5 de rentabilidad de mi inversión mes a mes. Yo decido si lo quiero dejar en interés compuesto y que me dé interés sobre interés o yo decido si lo quiero interés simple y cobrar mes a mes. Si yo invierto 500 dólares hasta 1499, me da 60.40. Significa que un 60% de la rentabilidad media es para mí y el 40% para la compañía. el 60% más o menos equivale a un 9%. ¿Verdad? El 40% va para la compañía que viene siendo la diferencia que es un 6, un 6.5. Esa diferencia va para la compañía. Entonces, la compañía está compartiendo parte de la rentabilidad que le genera la red neural con todos nosotros. ¿Verdad? Porque la compañía también necesita tener estabilidad. La compañía también necesita solidez para permanecer activa en el tiempo. Cuando la persona sigue aumentando su inversión 1.565.35 que viene siendo ya como un 10%. 70.30 con 5.000 dólares en adelante. 10.000 dólares 75.25 ya viene siendo un 11%. Y máximo 50.000 dólares en adelante. El máximo porcentaje que te da de rentabilidad es un 13%. que viene siendo el 85% de 15.5 ¿Verdad? Que es la rentabilidad media. Entonces, esta tabla yo muchas veces la explico en entrenamiento para las personas que de repente no la entienden a la primera. Es muy sencillo porque simplemente hay que tener en cuenta lo que genera la red neural mensualmente que es el 15.5 y sobre esa rentabilidad media de la red neural vamos a tener un dividendo o una rentabilidad que va de acuerdo a la inversión que nosotros realizamos. Es así de simple. Esta es la estadística comercial de toda la red neural en los últimos tres años. Aquí podemos ver en este análisis que nuestra red neural es bastante estable. Imagínense que esta red o toda la inteligencia artificial de la compañía ha estado tan estable que incluso en la época de la pandemia cuando muchas compañías fracasaban cuando muchos negocios cerraban digamos a principios por ahí enero febrero marzo abril mayo junio los primeros seis meses cuando estaba en su apogeo en su furor muchos negocios estaban yéndose a pique y nuestro algoritmo estaba generando resultados impresionantes era cuando más resultados estaba teniendo ¿por qué? porque la gente estaba migrando hacia esta tecnología buscando en los mercados financieros en el forex y los mercados financieros se empezaban a mover y nuestro algoritmo como es deep learning aprendizaje profundo él no toma decisiones a la ligera mientras otros bots normales o convencionales tomaban malas decisiones estaban mal programados estaban de pronto en modo agresivo en modo conservador en modo relajado nuestro algoritmo no nuestro algoritmo hacía análisis heurístico análisis profundo y no tomaba decisiones a la ligera analizaba bien los mercados hacía fundamentales todo en fracciones de segundos y le daba la mejor rentabilidad a la compañía por eso que este algoritmo es mucho mejor que esos bots convencionales que hay por ahí y que incluso ha sido mucho mejor operando que muchos traders profesionales porque jamás vamos a poder competir con la velocidad de la inteligencia artificial con la capacidad de almacenamiento de la inteligencia artificial y con esa capacidad de análisis y de guardar información de retener información de aprender conservando lo aprendido y tomando mejores decisiones de acuerdo a lo que ha aprendido para proyecciones futuras es como si yo le preguntara a alguien si se acuerda exactamente de cuál fue el primer regalo que le dio a la novia o de la primera cosa que le compró a su hijo hace no sé cuántos años o un registro detallado de todas las ventas que ha tenido los primeros años cuando apenas empezó así esto la inteligencia artificial lo recuerda todo recuerda cada operación recuerda cada detalle no se olvida si la ponemos ejemplo en la familia no se olvida de los cumpleaños no se olvida darle regalo a ninguno si la ponemos en un hospital tiene en cuenta las pastillas que tiene que darle a todos los enfermos de las inyecciones que tiene que darle a todo el mundo sin estar pendiente de que se me olvidó nada y que me faltó algo no lo hace todo de forma automática está programada para aprender y mejorar si la aplicamos de pronto a una escuela está constantemente recordando la información aprendiendo de los alumnos de los docentes de todo el mundo recibe la información de todo y va mejorando se retroalimenta constantemente entonces la inteligencia artificial aplicada en los mercados financieros está aprendiendo constantemente de lo de lo que sucede en el mercado y va mejorando cada vez sus decisiones hoy día nosotros podemos obtener el mayor beneficio sin necesidad de ser traders expertos simplemente realizando una inversión y dejando que la inteligencia artificial opere por ti ¿cómo sabemos nosotros? ¿quién nos garantiza que realmente esta inteligencia artificial está haciendo lo que tiene que hacer? hay compañías de por medio que están utilizando esta tecnología estamos hablando de que también tenemos cómo validar a través de un tracking record auditado todas las operaciones que realiza la inteligencia artificial y tenemos unos brokers que son de muy alto nivel que están reconocidos a nivel mundial como los líderes y pioneros del trading en el mundo forex estamos hablando de SwissQuot que es un líder suizo en banca electrónica estamos hablando de RoboForex de Forex4U que son brokers realmente de muy alta reputación y que de hecho SwissQuot es el patrocinador oficial del Manchester United de Inglaterra entonces no estamos hablando de cualquier broker ni de cualquier alianza estratégica y toda esta información es verificable cualquiera de ustedes puede entrar a las páginas oficiales de la compañía y encontrar todos los detalles de la información aquí tenemos un resumen de las inversiones que podemos realizar y de los rendimientos o porcentajes de rentabilidad que podemos tener de acuerdo a las inversiones que realizamos aquí podemos ver que desde 100 a 499 el 7% esto es como un resumen de 500 a 1.499 el 9.3 de 1.500 a 4.999 el 10% de 5.000 a 9.999 el 10 10.8 y así pero esto es un promedio no es una cifra exacta no que es que tiene que ser no no ese es un promedio por ejemplo de 5.000 a 9.999 puede ser el 10 el 10.5 el 10.1 el 9.9 verdad es un promedio sino que la compañía se basa en este promedio debido a la estadística que le mostré anteriormente debido a esta estadística la compañía hace un análisis toma todos los datos de los últimos 3 años y lo divide en la cantidad de meses y te da un promedio entonces de ahí es que sale pero usted mira el promedio del último año y te sale 18.90 12.26 13.17 13.5 15.5 14.6 14.5 en fin hasta diciembre de 2020 tenemos 14.41 entonces son números realmente interesantes una persona puede convertir con este sistema y dejándolo en interés compuesto puede convertir 500 dólares en más de 16.000 dólares en 3 años si ustedes dejan de recibir la rentabilidad sino que dejan que esa rentabilidad se sume al capital ese dinero que ustedes invirtieron va a empezar a incrementarse poco a poco por ejemplo los 500 dólares a lo largo de un año van a convertirse en 1.400 dólares por ejemplo si usted lo deja otro año se van a convertir en 4.700 si usted lo deja otro año se van a convertir en 16.000 dólares sin cobrar ahora si usted dice no yo quiero cobrar mes a mes ok cobra mes a mes y no hay ningún problema empieza a retirar de manera eso se llama interés simple de manera periódica todos los meses 46 o 40 o 45 dólares mes a mes 45 45 45 una tarifa fija promedio mensual verdad pero si lo deja en interés compuesto cada vez va a darle intereses sobre intereses mes a mes entonces la cifra va cambiando el primer mes tal vez le da 45 40 46 pero al segundo ya le da 50 al tercero ya le da 55 porque le da intereses sobre intereses verdad entonces podemos aumentar nuestro nuestra inversión y dejamos invertir 1500 y convertir esos 1500 en más de 60.000 dólares en tres años ahora muchas personas se preguntan ay sí pero que me garantiza a mí que este negocio va a durar tres años y la mayoría de esos negocios por ahí que salen no duran ni un año ni dos años amigo miren yo les respondo esta pregunta muy simple a las personas la compañía no depende del dinero de las personas para pagarle a los que a los que están entrando verdad porque hay un producto que funciona que está operando muy distinto de los sistemas Ponsis porque depende de las inversiones de las personas que vienen entrando para pagarle a las personas verdad esas comisiones o esa rentabilidad no eso así funciona Carlos Ponsis el sistema de Cicere System está diseñado de una manera que la red neural es quien trabaja usted pone el dinero a trabajar en la red neural con la inteligencia artificial y hay un producto que está funcionando para usted no hace falta que usted tenga que estar invitando gente y para ganar dinero aquí es su dinero trabajando para usted verdad ese producto está ahí y funciona para ti de la misma manera que funciona para la élite financiera el sistema Aladdín el sistema Aladdín tú puedes buscar en internet pon en Google Aladdín de BlackRock y vas a encontrarte que es la inteligencia artificial de BlackRock que operan los mercados financieros para ellos pero no le dan acceso a nadie las personas no tienen acceso a la tecnología si se resisten estar poniendo esta tecnología al alcance de tus manos con una mínima inversión tú puedes tener acceso a la tecnología y tener una rentabilidad no es que te vas a hacer multimillonario de la noche para la mañana no porque estamos hablando de intereses mensuales que son bastante modestos pero que tú dejándolos con interés compuesto a largo plazo créeme que se vuelve interesante eso es lo que marca la diferencia entonces no pienses tampoco que haciendo Forex de manera manual es que te vas a hacer multimillonario de la noche para el día acuerde que para hacer Forex necesitas dedicar tiempo debes de ser disciplinado tienes que invertir mucho dinero y tienes que estar asumiendo riesgos y tienes que también aparte de tener disciplina hacer grandes sacrificios entonces todo lo que hace la inteligencia artificial es eliminar todas esas variables de la ecuación y dedicar ciento por cien a hacer las operaciones por ti sin esos temores sin esas ansiedades que nos dan las emociones humanas sin lidiar con todo esa presión que es hacer el trading por nosotros mismos esta es la diferencia entre utilizar la inteligencia artificial y hacer el Forex por nosotros mismos por nuestra cuenta muchas personas dirán no yo prefiero hacer el Forex yo mismo yo prefiero hacer mis análisis yo mismo yo prefiero hacer mis soportes mis gráficas yo mismo mis inversiones yo mismo manejarlo todo yo mismo yo 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 ok es válido es respetable no tiene ningún inconveniente yo me cansé ya de hacerlo de esa manera existen formas mucho más inteligentes menos rudimentarias eso de andar manejando autos con llantas cuadradas ya pasó para mí yo prefiero escuchar a la persona que me trae la propuesta de las llantas redondas y dejar de estar haciendo trading como pica piedra hoy día esta es la tecnología del futuro y nosotros tenemos que estar donde realmente hay un beneficio que nos permite a nosotros aprovechar esta tendencia y pasar más tiempo con la familia si yo decido invertir cinco mil dólares yo puedo convertir estos cinco mil dólares en más de trescientos quince mil dólares en tres años con interés compuesto sin tener que estar pensando en nada simplemente la inteligencia artificial se encarga de operar mi dinero por mí yo puedo retirar mi dinero cuando yo quiera pero lo mínimo lo mínimo que yo le recomiendo a las personas es quedarse un año ¿por qué? para que vea realmente cómo cómo el sistema le permite tener esa rentabilidad aquí está el ejemplo un año miren usted deja con interés simple ojo interés simple sin cobrar mes a mes y tiene una rentabilidad del ciento noventa y cuatro por ciento casi el doscientos por ciento al año o sea duplica el dinero en un año pero si usted lo deja con interés compuesto en un año puede multiplicarlo con interés compuesto entonces yo yo recomiendo el interés compuesto ¿por qué? porque le permite a una persona programarse tener una planificación financiera programarse a un año a dos años a tres años de cómo es que va esa persona a a crear su riqueza cómo es que va a construir realmente ese pilar o o digamos esas bases que le van a permitir tener una economía o una estabilidad financiera entonces yo le digo prográmese a un año prográmese a dos años prográmese a tres años con el interés compuesto y créame que va a tener resultados muy favorables en un tiempo bastante prudente aquí vamos a saltarnos la parte del canal medicinal porque este es un proyecto que realmente es a largo plazo pero que requiere una cantidad más elevada para invertir en el forex estamos hablando de inversiones de 100 dólares y de ahí en adelante todo lo que tú quieras pero en el canal medicinal estamos hablando de ya inversiones de más de 10 mil dólares 25 mil dólares para que una persona pueda tener digamos una rentabilidad importante porque es el mínimo de inversión requerida este es un proyecto espectacular obviamente tiene un nicho de mercado específico es una especie de crowdfunding en el que una persona invierte dinero se vuelve accionista de la compañía y puede multiplicar su inversión por 10 por 20 por 30 por 40 en un lapso de 1 o 2 años ¿verdad? la compañía tiene sus invernaderos tiene ya todo legalmente constituido tiene toda una página web dedicada a este proyecto que se llama s-medio pharmaceutical punto io y ahí explica todos los detalles del proyecto ya se pasó la primera ronda había que recaudar 4 millones de dólares y recaudaron 3 casi 3 millones ya van por la segunda ronda que son 6 millones de dólares van apenas por el 1% en la segunda ronda aquí la inversión mínima es de 10.000 en la primera ronda la persona invertía un mínimo de 5.000 y por cada un dólar recibía 1.1 acción es decir por 10.000 dólares recibían 11.000 acciones de cannabis de cannabis medicinal y en la segunda ronda por cada 10.000 dólares recibe 9.000 acciones en la tercera ronda por cada 10.000 dólares recibirá 7.500 acciones le digo en la tercera ronda la inversión mínima es de 25.000 dólares estamos hablando de que las personas ganan aquí como accionistas de la compañía y tienen una utilidad una rentabilidad dependiendo de la distribución y comercialización de los productos basados en cannabis medicinal que tiene la compañía también tenemos SincerePay que es el ecosistema blockchain de la compañía donde tiene su propio token donde tiene su propia wallet donde tiene todo prácticamente integrado y funciona para nosotros de una manera muy sencilla la compañía nos hace a nosotros los pagos en la divisa propia que es el SN token y ese token nosotros podemos cambiarlo a bitcoin a ethereum a dólar a euro a lo que queramos en tiempo real eso le permite a la compañía tener una usabilidad constante dentro del ecosistema y también nos permite a nosotros aprovechar la oportunidad de que ese token se valorice y ganar por su valorización también tenemos nuestra propia wallet o ese wallet que es multidivisa ahí podemos guardar bitcoin podemos guardar ethereum tether dólares hacer transferencias entre usuarios es realmente una billetera genial ¿cuáles son los beneficios de esto? la funcionalidad puedes comprar almacenar convertirlos a otra cripto en un solo lugar es muy segura tiene doble factor de seguridad cada una de nuestras cuentas está pues muy reforzada ¿verdad? está bastante segura y pues la velocidad de las transacciones son de 1500 transacciones por segundo nuestra blockchain es súper rápida son instantáneas las transacciones es fácil de usar y no es necesario descargar ningún ningún aplicativo porque es una web wallet a final de año la compañía va a lanzar un aplicativo para iOS y Android que va a estar genial pero de momento tenemos la web wallet y también van a lanzar las tarjetas Visa y Mastercard por ahí en el tercer trimestre estamos hablando de julio a septiembre donde las personas van a poder tener su tarjeta Visa Mastercard y poder retirar los fondos en cualquier cajero a nivel mundial eso también es importante tener liquidez poder monetizar de manera inmediata y pues con nuestra blockchain podemos ver las transacciones de manera transparente es una blockchain privada de nueva generación que está basada en el concepto tokenomics y esta blockchain ahorita mismo usted la puede ver también de la página de la compañía en la página de ese wallet se puede ver la blockchain pero el token no está en el CoinMarketCap el token de la compañía va a ser lanzado al público en los mercados financieros o en los exchanges por ahí en el 2022 el otro año porque ellos primero están haciendo digamos todas las evaluaciones todos los test todo a nivel interno o sea con nosotros con los socios todos nosotros estamos probando la blockchain la blockchain se lanzó apenas en noviembre del año pasado en Dubái y la compañía lo que está haciendo es evaluando haciéndole test verificando que todos los procesos estén perfectos todo durante todo este año todo este año completo va a estar haciendo esos test para poder lanzar el token a los mercados públicos en el 2022 verdad pero nuestro token a pesar de que no está en el CoinMarketCap tiene liquidez inmediata se puede cambiar a cualquier cripto en tiempo real y usted internamente en su backoffice hace la conversión y puede transferir esa conversión a Ethereum o a Bitcoin a cualquier billetera de su preferencia en tiempo real no es que crea que nada más que el dinero de backoffice que no aquí usted puede tener liquidez en tiempo real de todas las comisiones de las rentabilidades de los dividendos de todo que la compañía le paga en el token usted lo hace efectivo o tiene liquidez inmediata dentro de su propia oficina también la compañía le brinda a usted una suscripción si quiere tener mayor capacidad de almacenamiento de token qué significa esto que la compañía no fabrica los tokens los tokens se generan con las inversiones de los socios se generan con las rentabilidades mes a mes se generan con los dividendos con la regalía con todo con los ingresos pasivos que hay en la compañía con la producción del cannabis con todo lo que hace el ecosistema que genere rendimiento se genera en token de esta manera la compañía garantiza que siempre va a haber usabilidad dentro del ecosistema entonces ella le dice nosotros te vamos a regalar 500 de espacio de almacenamiento pero si tú quieres tener más espacio pues tienes que comprar una membresía que es opcional no es obligación pero si compras la membresía la compañía te va a pagar a ti adicionalmente algo que se llama un staking y el staking te da un 4 un 5% al año de todas las monedas que tú tienes guardadas entonces estás teniendo una rentabilidad por tener guardado esos sn token en tu wallet aparte de eso reduces las tarifas de configuración de la inteligencia artificial de tu oficina porque tú tienes que pagar una tarifa para configurarla que es del 5% un pago único cada vez que haces el depósito o cada vez que haces una inversión en el sistema pagas la tarifa de configuración de la inteligencia artificial de ese producto que estás adquiriendo entonces tú puedes disminuir esos costes e incluso con las reinversiones de la inteligencia artificial también se te tienen en cuenta tú puedes tener de un 5 a un 4 a un 3 a un 2% dependiendo la suscripción entre mayor sea tu suscripción pues mayor va a ser el beneficio y gracias al programa de afiliados que tiene la compañía también vas a poder beneficiarte de las suscripciones de tus referidos si tú no tienes una suscripción pues te pierdes también esa oportunidad el programa de afiliados que tiene la compañía como cualquier otra compañía como Paypal como Coinbase como Airbnb como Amazon como cualquier otra compañía que tiene programas afiliados la nuestra también tiene un programa de afiliados para el que quiera es opcional no es obligación el que quiera compartir esta oportunidad con otras personas pues espectacular bienvenido sea el equipo aquí lo recibimos con los brazos abiertos y le enseñamos estrategias para compartir esta gran oportunidad con otras personas aparte de esa rentabilidad que tiene de su inversión va a tener un 5% por cada persona que se registre con su link de afiliado el 5% de la inversión ¿verdad? y dependiendo del volumen que vaya acumulando así va a ir pasando del 5 al 7 del 7 al 9 del 9 al 10 del 10 al 12 hasta un 16% de comisiones de los referidos eso es brutal pero hay una condición para que esto se dé hay un como le llamo yo un candado que consta de dos cosas uno de tu inversión personal y dos del volumen acumulado ejemplo con 100 dólares te permite llegar hasta el 10% de comisiones por referido pero necesitas para poder llegar hasta el 10 necesitas 25 mil de volumen ¿verdad? o de inversiones de referido para llegar al 9 necesitas 10 mil de volumen y para llegar del 5 al 7 necesitas 3 mil de volumen pero la compañía te premia si tú llegas a 25 mil de volumen no solo te da el 10% de los referidos sino que te da un bono de mil dólares aparte aparte de que te ganas el 10% de esos 25 mil de volumen te ganas el bono de mil dólares ella te dice si quieres pasar del 10.5 al 12 tienes que aumentar tu inversión ya no te valen de 100 ponen la diferencia que son 400 aumentas a 500 y ya pasas a cumplir con el requisito para pasar al 12% ahora solo te falta hacer 50 mil de volumen y no solo te dan el 12% sino que te dan el otro bono de 2 mil y así sucesivamente tienes un bono de mil un bono de 2 mil de 5 mil de 20 mil de 50 mil de 150 mil un bono de 500 mil y un bono hasta de un millón de dólares pero obviamente que para este bono de un millón de dólares se requiere una inversión de 250 mil dólares de la cual tú vas a tener una rentabilidad del 13% de acuerdo al plan de rentabilidad y si haces un volumen de 25 millones usted puede programar hacerlo a un año a dos años y si eres el mega super líder lo puedes hacer en el tiempo que tú te lo programes y haces 25 millones de volumen en un corto tiempo o en un largo tiempo en un periodo de dos años o menos y ya quedas al 16% aparte de ese bono de un millón de dólares te ganas el 16% de todos las inversiones de tu referido entonces aquí hay algo aparte de esto que no lo muestra aquí pero yo se lo voy a decir y es que te vale el 100% del volumen de todos tus frontales pero te vale también el 50% del volumen de tu segunda línea al infinito eso no lo dice aquí pero eso eso ya lo descubrí en el sistema te paga el 100% de tu referido directo el 100% del volumen y te paga el 50% de tus indirectos hasta el infinito y eso me parece brutal entonces es un plan muy simple sencillo esto la compañía le da prioridad más que todo porque es un plan un programa de inversiones y le da el mayor beneficio siempre a los socios pero no descuida a los que les gusta compartir aquí te da la compañía una alternativa si quieres acelerar el ritmo y pasar de una vez al 7% o al 9% ya sea con una inversión de 3.000 dólares pasas al 7% de forma directa sin esperar volumen o con una inversión de 10.000 dólares pasas al 9% de forma directa sin esperar el volumen y ya empiezas ganándote el 9% de tus frontales independientemente de lo que va a estar generando tu inversión de 10.000 dólares esto me parece espectacular porque muchos de nosotros no queremos estar esperando de pronto volumen sino que queremos arrancar de una con el mejor porcentaje posible cuando queremos hacer red hay unas condiciones para el retiro de los dineros que es importante tenerlo en cuenta los depósitos tú los haces pero la compañía te dice hemos creado toda una infraestructura digital a tu nombre todos los servidores la configuración de la inteligencia artificial todo eso le conllevó a la compañía a un gasto operativo a un gasto operacional independientemente que sea digital está con todos tus datos una infraestructura desarrollada y creada única y exclusivamente para ti que le costó dinero a la compañía entonces ella te dice si te retiras antes del año te cobro el 15% si te retiras después de un año 0% hay una cláusula de permanencia pero después del tercer mes si tú quieres retirarte lo puedes hacer hay una cláusula mínima de 90 días después de 90 días te cobran el 15% desde los 90 días hasta el año te cobran el 15% pero la compañía ya te ha dado mucho más del 15% en esos tres en esos primeros tres meses acuérdate que el monto mínimo es del 7.5% 7.5 por 3 mejor dicho 7 por 3 21 te da 21% 22% menos 15 te vas todavía con 6 7% de ganancia independientemente de que sea el monto que invierta ¿verdad? te vas ganando sea cual sea el día que digas retirarte si no quieres esperarte el año te vas ganando ingresos por el depósito esto significa que las ganancias las rentabilidades que tú vas teniendo tú las vas a poder cobrar mensualmente tú vas a ver diariamente los reportes las estadísticas todo en tiempo real tú lo vas a poder ver día con día día con día día con día pero como la inteligencia artificial toda la red neural está operando en los brokers en SwissQuote en RoboForest en Forest4U ellos tienen una política entonces esos depósitos que uno hace están operando y ellos hacen los cortes cada mes entonces tú puedes retirar tu dinero cada mes el que quiera retirarlo el que no lo deja en modo reinversión y se reinvierte tú ves los reportes día con día pero hace los cobros mensuales las ganancias por referido si las puedes retirar 24 7 en cualquier momento están ahí disponibles 100% un lunes festivo un domingo a la madrugada un sábado por la noche un viernes a la hora que sea están ahí disponibles para ti el monto mínimo de retiro es de 50 dólares o el equivalente en SN Token al precio que se encuentra en el momento entonces son esos digamos los requisitos no es que sea tampoco la gran cosa pero son importantes decirlo para que las personas tengan en cuenta igual esto yo lo explico en detalle en muchos otros de mis videos en el canal de si se resiste en hispano estos son los logros que hemos tenido a lo largo de este año la compañía tiene un año al público ¿verdad? desde octubre 2019 ya un año larguito estamos en febrero y en este año ha tenido estos logros que están aquí tres personas que han logrado tres millones de volumen y se han ganado el bono de 150 mil siete personas que han logrado un millón de volumen y han logrado el bono de 50 mil ocho personas que han logrado 500 mil de volumen y se han ganado el bono de 20 mil 68 personas que han logrado 100 mil de volumen y se han ganado el bono de 5 mil 74 personas que han logrado 50 mil de volumen se han ganado el bono de 2 mil 111 personas que han logrado 25 mil de volumen y se han ganado el bono de mil y sigue creciendo pronto van a haber 213 personas que van a pasar a 25 mil 361 personas que van a pasar a 10 mil y luego a 25 mil de volumen ¿por qué? esto está creciendo constantemente la compañía sigue creciendo miren estos valores estas cifras son de enero del 18 de enero porque esta presentación es del 18 de enero del 18 de enero para acá ya han pasado muchos días así que esta cifra ya actualizada en la próxima presentación van a ver que son diferentes entonces yo de verdad les doy a ustedes la mejor de las felicitaciones por estar aquí el mejor de los éxitos por tomar la iniciativa por estar escuchando esto muchas personas de repente tendrán dudas las inquietudes vamos a estar resolviéndolas día con día ya sea a través de nuestro canal a través de nuestro equipo muchos pueden sumarse a nuestro canal si se resiste en hispano también a nuestro telegram si se resiste en hispano y vamos a estar respondiendo también inquietudes que les vayan surgiendo en la medida les deseamos las mejores inversiones las más exitosas con un negocio sólido estable y confiable de forma que todas las personas pueden validar la información porque es transparente bienvenidos a Sincered System Group mi nombre es Jason Rodríguez ha sido todo un placer estar aquí con ustedes un abrazo para todos chao chao ¡Gracias!